Hola amigos, soy Miguel Fuyita y sean bienvenidos como todos los lunes del milenio a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. Si la belleza es contraria a la inteligencia, yo las prefiero bien brutas. Rezaba un divertido graffiti garabateado en la puerta de los baños de la universidad. Así las cosas, existe el prejuicio injustificado de que la belleza es inversamente proporcional a la inteligencia. Es una teoría un tanto maniquea y desproporcionada. Lo afirmo yo, que como podrá adivinar el que me ve en esta pantalla, para mi malalada fortuna, la naturaleza ha sido asas cruel conmigo, pues en modo alguno poseo alguna de estas dos virtudes. Caballero nomás, solo me queda cubrirme el rostro con un barbijo que me llegue hasta las orejas. Dedicarme a escribir pequeñeces o grabar videos como este, que nadie se dará el trabajo de visionar. Ni modo, es lo que me toca. Que la hermosura no se conjuga con el intelecto, yo digo que no. Que es un falso axioma, aunque para ser francos, si miramos la realidad que nos rodea, nos asaltan razonablemente las dudas. Pienso, entonces, en aquellos clásicos concursos de belleza que, para atenuar la frivolidad, se hace el intento, van a todas luces, de darle un cariz intelectual del que carece por definición. La usual ronda de preguntas de cultura general a las Mises es una muestra cabal de ello. En esos concursos se premia la belleza y punto. Es un concurso de estética femenina, ¿no? ¿O es que acaso una mujer inteligente, aunque fea, es lo que se busca? Pues no, nada de eso. Es un concurso, no es un concurso de talentos, ¿no? Por tanto, la facha es lo que cuentan. Y no tiene, por otra parte, nada de malo si no se disfraza. Es de antología lo de una candidata a Miss No sé qué, que dijo muy regia, ella, algo como esto, ¿no? Confucio fue uno de los que inventó la confunción. Por eso, es de lo más antiguo. Fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Pobre chica. Los nervios y el desconocimiento. Le jugaron una mala pasada. ¡Qué papelón! Y yo que pensaba que lo hacía fatal con videos como este. Si he de ponerme socarrón, diría que demasiada belleza adormece las neuronas. Ya sé que me dirán que hablo por despecho o porque no tengo pinta de actor o de modelo. Y probablemente no le falte razón. O es que acaso a nadie le gustaría ser algo parecido a Brad Pitt o a Angelina Jolie. Nadie quiere ser, creo que Quasimodo, como Quasimodo el jorobado de Nuestra Señora, ¿no? O sí. En fin. En esta época equívoca, la belleza física es vista como una religión. Como un culto de la imagen, la apariencia, el envase. Y todo es válido con tal de verse de lucir espléndidos o espléndidas, ¿no? Dietas de fakir. Ropa de talla S en un cuerpo king size. Confundir sexy con vulgaridad. Estilo de vida impostado, ¿no? En fin. Cada loco con su tema, ¿no? Lo que se trata, en último caso, es de resaltar la belleza natural que cada uno tiene. O si lo tiene. ¿Qué atractiva es una mujer con un maquillaje y vestuario bien llevado, sin estridencia y sin exceso? A propósito, en mi época se usaba la forma pronominal de tarrajearse. Tarrajear significa enlucir una pared con cemento. Con el sentido figurado de maquillarse en demasía y mal gusto. ¿Será que todavía se usa? Yo prefiero, por mi parte, una cara lavada pero con el cutis esmeradamente cuidado, es mucho mejor. Pasar por el quirófano es otra moda innegable de estas épocas. Implantes, liposucciones, botox. Una vez conocí a una mujer que se reía y la cara ni se le movía, ¿no? Pero en cambio, le saltaba un músculo del brazo. Algo de ayuda no está mal. Total, si vas a gastar dinero, hazlo con largueza. Que no te perjudique la salud y sobre todo, que te quede bien y te haga sentir mejor. No sé si les ha ocurrido que en las redes sociales ven a menudo fotos de gente linda y dices, wow, que regios. Y te corre algo de envidia, ¿no? Y no digas que no. Pero si acaso los ves en persona, ni los reconoces. Te llevas un fiasco monumental. Puro pluf, impostura, afán de protagonismo, exhibicionismo sin límite, etcétera, etcétera, etcétera. Circula en internet una broma cruel que dice que el hombre fue a la luna y se tomó tres fotos. Alguien va al baño y se toma 30. ¡Qué bárbaro! La belleza física en sí es algo admirable. Pero por otro lado, no la sobrevaloremos. No hay que dejar de lado el cultivo del entendimiento y las ideas. Por otro lado, no se necesita ser hermoso para tener escasez de mollera. Se puede ser feo, fea y tonto de capirote a la vez. Hace años conocí a una mujer muy guapa. Rostro estirado, años bien llevados. Una silueta espectacular. Muy bien puesta y todo en su lugar. Y este servidor, que no deja de ser caballero en todo momento, no le quitaba la mirada de encima a la dama en cuestión. La cosa es que mi mujer no es celosa ni un ápice. Se los aseguro, ¿no? Pero me daba oportunos cuadazos y me susurraba que sea un poco más discreto. Sin embargo, calma y agua fría, el fin de la velada diluyó el encantamiento. ¿Qué pasó? La respuesta es muy simple. La belleza exterior, por sí sola, no basta. Por el contrario, aburre y fatiga. Es bueno para un maniquí, pero no para un ser humano. La belleza se marchita y si no hay aparejado nada en el interior, solo queda un cascarón mustio e inservible. La belleza interior cuenta, y vaya que sí, ¿no? Yo soy lo que se llama sapio sexual. ¿No sabe qué significa? Pues entonces se lo dejo de tarea. Y esto que no hablamos de Platón, sino imagínense tendríamos para otro abatiburrillo. Hay que darle al físico la misma importancia que al entendimiento. No más, no menos. Una justa medida. ¡Qué ironía! Fíjense ustedes, un feo hablando de belleza. Sé que no soy un adonis, pero tampoco soy una bestia deforme, ¿no? Y me gustaría, hay que decirlo, ¿no? Ser un poco más agraciado y tener también un poco más de luces. En ese estado de cosas, mi único consuelo es sentarme frente a esta cámara e intentar averiguar quién es ese chino-japonés llamado Confucio. Eso es todo por hoy, amigos. Y si fue de vuestro agrado, regálenme un me gusta, comente y compartan. Ah, y me olvidaba. Síganme a través de YouTube en mi canal, ¿no? Batiburrillo, canal, todo junto. Muchas gracias. Y con ustedes será hasta la próxima semana en un nuevo Batiburrillo. ¡Chao!